Con todo un espíritu primero idealista de querer hacer, de querer participar en una renovación democrática en el marco del país y quiere jugar su papel y participa también directamente en lo que es la preparación de cuadros en el exterior. Ahí comienza, en conjunto con otros compañeros, su participación directa en la práctica militar y en todas las consideraciones en el marco de la Concepción. Y tiene un papel destacado. Juega un papel bastante grande de apoyo, de incentivo, en conjunto con otros cuadros. A Rodrigo lo conocí en Cuba. Teníamos casi la misma edad, él era un poco menor. Era más o menos el Benjamín del grupo. Después nos formamos ahí en ese país. Teníamos experiencia política anterior, pero estudiantil. Después, cuando empezamos a tener más vinculación personal, fue en Nicaragua. Él participó en el Frente Sur, en Nicaragua. Mantuvo una actitud muy importante en esos frentes. Él estuvo en la primera trinchera. Él participó en varios enfrentamientos. Ahí murieron algunos compañeros chilenos, producto de penetraciones de la Guardia Nacional. Y fue uno de los compañeros que siempre mantuvo su puesto. Su pensamiento se expresaba en la práctica. Si es que decía que había que enfrentar a la Guardia, él la enfrentaba. En ese momento en Nicaragua empezamos nosotros a captar la dimensión y la estatura de Raúl en lo político, en lo ideológico, pero principalmente en su capacidad como conductor. Se estaba dando los últimos días de la guerra, o las últimas dos semanas de la guerra en Nicaragua, cuando las fuerzas sumisistas tratan de romper justamente el Frente Sur para expulsarlo hacia Costa Rica e inclusive con la visión de tratar de internacionalizar, metiéndose a Costa Rica en ese momento de la guerra. Y él dirigiendo prácticamente, o sea, a pocos metros del enemigo, dirigiendo su unidad. Yo también recuerdo en ese momento que junto a él también estaba Norge Fliss, que era jefe de una batería de mortero. Y también a pocos metros él con el mortero prácticamente en la mano, el famoso tiro vietnamita que se llamó. Los dos, él con su peruna y con su parería, parando ahí prácticamente a metros al enemigo. Y yo conocí en ese momento todos sus deseos, sus anhelos, en el marco de su relación de pareja en ese momento. Y su anhelo principal era que él me decida, bueno, yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo porque no sé lo que me va a pasar. En ese momento también él conoció a Panchita, a su compañera en ese momento. Nicaragua la conoció en la lucha. Yo viví un tiempo con él, los dos solos en una casa, yo con mi hijo y él con su hija. Y ahí yo lo conocí como él era como papá. O sea, era como si hiciéramos vida de pareja, pero éramos hermanos y cada uno con su hijo. Y él era súper dedicado, o sea, como preocupado de los pañales, de la comida, del baño. Y nunca recayó sobre mí la crianza de la Carlita. Y salíamos juntos y yo estaba con mi guagua y él estaba con su hija. Y nunca se nos produjo esas cosas raras que pasan de repente con los hermanos que uno como que se recarga mucho en el otro. No, eso no pasó nunca. Y me acuerdo que era súper loco cuando era como papá, llegaba la Carlita y él, o se juntaban los dos y él se ponía a correr adentro del living y hacía como pajarito, movía las alas así por todas partes y se subía arriba de la silla. Y la Carlita lo miraba con una cara que ella no se ve ni a acordar seguro porque tenía como dos años, claro, dos años. Y lo miraba con una cara así, este papá loco, el papote le decía, el papote, le decía, el papote. Pero era como súper entretenido, un papá entretenido, un papá loco. No recuerdo nada de él, solo sé que fue un buen padre, que siempre me quiso mucho, pero no recuerdo nada. Sé que él murió luchando por su patria y que hubiera querido que el país fuera un país democrático, sin dictadura. Y que Chile no fuera tan conservador. Cuando él llegó de la guerra de Nicaragua, todos llegaron súper pinteados. Y él llegó con la misma ropa que se había ido, súper diseñida, una polera azul, unos pantalones de cotele y botas de soldado. Y entonces me dijo que tenía que conversar conmigo. Y salimos a dar vuelta a la manzana. Y entonces me dijo que me tenía que contar algo súper privado, pero que no se atrevía a acostármelo. Y te costó y se puso colorado. Escucha, pero no me atrevo. Ya, pero cuenta, suéltala. Y entonces me dijo que había salido elegido el mejor combatiente del Frente Sur. Y dentro de este primer contingente, encabeza este mismo Alejandro. Con una tarea específica, venir a ser parte de la Comisión Militar y cumplir las tareas de la construcción militar del partido. Lo que en perspectiva nosotros queríamos potenciar, como era la fuerza militar de todo el pueblo. Que diera el traste con la dictadura y que cambiara. No la dictadura, sino el sistema. Esas son las grandes contradicciones que después se van a generar por parte del Frente, con el partido. No la dictadura, sino el partido. Como decía, el objetivo principal que nos hemos trazado con esta entrevista es, con esta conferencia, darles a conocer los resultados y el desarrollo de la operación que estamos realizando. Esta operación, nosotros la hemos denominado Operación Basta de Represión. Van entregando a la población, al conjunto de la masa, elementos nuevos que posibiliten enfrentar en otros terrenos a la dictadura. Más adelante, se avecinan los problemas, cuando las contradicciones entre las estructuras militares y la dirección del partido se agudizan. El desembarco, por ejemplo, el desembarco de armamento del norte, obedece a una decisión de carácter político. Esa no es una política de frente de forma aislada, voluntarista. No. Eso obedece a una política del partido. Ahora, yo lo he repetido en varias oportunidades. Yo no sé qué pretendían los que después negaban esta política, en el sentido de traer esa cantidad de armamento y desembarcarla por la zona norte. Si eras tan solo para votar en la dictadura, y lo he dicho de forma un poco vulgar, hubiese sido mejor entonces haber traído un barco con Miguelito. Ante esta situación, el partido comunista se la juega por una variante. Y es la variante de desperfilar el trabajo militar, tratando de mantener las movilizaciones con un nuevo carácter. Tratando de unir fuerza con otros sectores que ya habían quedado al margen de estos partidos de la alianza democrática. Con posibilidad de concertacionarse en un programa único y diferente a lo que venía planteando el partido comunista. Y por otro lado, su fuerza militar. ¿Qué hacer con ella?